Alfonso Regina, jugador de los Naranjos, Chonchi, ¿les dan vuelta un partido increíble? En un minuto les hacen dos goles. Sí, la verdad que es un partido increíble, lo teníamos dominado el primer minuto entrando a la cancha, jugando bien. Nos desconcentramos, como nos pasa todos los segundos tiempos, nos desconcentramos, nos hacen uno, nos bajamos, nos echamos la cabeza atrás, nos meten dos goles al toque, como si nada. ¿A qué se debe la desconcentración que mencionás? La verdad que no sé, todavía no le encuentro explicación a eso, porque nos pasa, todos los segundos tiempos nos pasó lo mismo, y la verdad que no, no tengo explicación. ¿Era un partido para ganarlo y poder soñar con una clasificación? Sí, era un partido accesible, como vos decís, podíamos haber clasificado porque teníamos chance en matemática, era muy difícil, era muy difícil, pero bueno, hoy era el partido como para ganar tres puntos y confianza más que nada. Quedan cuatro fechas, Chonchi. Quedan cuatro fechas duras, pero bueno, hay que afrontar lo que sigue, no hay que bajar los brazos para el campeonato que viene, hay que meterle con todo. Muchas gracias.